Hola gente, ¿cómo andas? Estamos en un nuevo video más en el día de hoy, estamos para hacer un video ¿Qué te pasa? Salí acá en mi canal, ¿no ve que es mi canal? Yo me presento, yo me presento ¿Qué onda mi gente linda? Bienvenidos a un nuevo video, te lean acá, va, da Hey gente, bueno gente, voy a comenzar a subir video en esta cuenta Porque la otra cuenta, se me olvidó la contraseña y tenían una van de suscriptores, una van de vista Así que que sala me volví Bueno, vamos a ver, acá te presento a mi hermanito, si en el que no lo conocen es Nacho Así que, gente, le aviso desde ahora que vamos a comenzar siempre Ahora que siempre vamos a comenzar a subir videos, así que estén muy atentos Siempre, por ejemplo, no sé, voy a tratar de subir un video los viernes o dos videos por semana No sé, así que le invito a que se suscriban, gente, y no se pierdan ninguno de nuestros videos Así que, eso, esta es la presentación ¿Qué vamos a hacer hoy, Leandro? No sé, no sé qué hacer, ¿qué pensás hacer? Vamos a hacer el reto de los 7 segundos ¿7 segundos? Sí, explicarle a la gente un poco qué serían los 7 segundos Bueno, los 7 segundos es así Hable fuerte, hable fuerte ¡Los 7 segundos es así! Un 7 segundos es así Uno tiene que decir, tenés 7 segundos para hacer, por ejemplo, masticar un palo Y entonces tiene que 7 segundos para masticar el palo Uno tiene que 7 segundos para masticar el palo Tiene 7 segundos para hacer flexiones de brazos Cualquier cosa y tiene que hacer eso de 7 segundos, así que Bueno, como dijeron el chico, así que vamos por eso allá Sí, dale ya Gente, antes que comencemos el video, les quiero mostrar a mi nave, a mi moto Que quizás grabe un par de videos subiendo, hablando de motos y todo eso Así que bueno, les presento a mi nave, mira, 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 no se vayan a creer más allá ¡Tarán! ¿Qué vamos a hacer, piro, papel o tijera? ¿Qué vamos a hacer, piro, papel o tijera? Bueno, para, 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 habla fuerte, porque no le escucha la gente, no le escucha fuerte, vos Bueno, mira Ey, bueno, hay que hacer así Vamos a hacer, piro, papel o tijera Y el que gana, por ejemplo, si él gana, yo tengo que hacer lo que él me diga por 7 segundos Entonces, si yo gano, él, yo tengo que hacer lo que él diga por 7 segundos Y entonces, si ¡Oh! ¡No, dale! ¡Dale! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Gale! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Eh, bueno, yo ahora, le tengo que decir que haga, así que bueno, gente, ayúdenme a pensar ¿Qué puedo hacer? ¡Ah, ya sé! Bueno, Nachito, Nachito, tú puedes estar viendo lo que tengo que hacer, ¿no? Bueno, lo que te voy a dar por 7 segundos, tiene que hacer 10, 10, eh, flexiones Ahora no te voy a dar, ¿ah? 10 cosas como estas pesas ¿Pero a ti acostado? Sí, tiraron el suelo ¡Ahí lo va, ahí lo va el pato! ¡No tengo el pícaro! ¡No tengo el pícaro, hijo! ¡Ahí! ¡Listo! Para acostarte, yo te aviso la cuenta de 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Muy bien, muy bien! ¿Y tal? Si quieres llegas y no sé ahí Se te acaba el tiempo Si llega hasta 7, no lo haces, ¿eh? ¿Cómo pudiste? ¿Qué hacen acá, caramelos? ¡Oh! La caramelos de algodón ¡Oh! La carapazapa ¡Oh! La mazapa ¡Oh! Bueno, listo, me toca a mí Bueno, gente Ahora lo vamos a hacer Bueno Bueno, gente Para ustedes Lo que tienen que hacer Es Cosos Agarrarse una madera esa Y pegarse en la cabeza con la madera ¡Dale! Tienen 7 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Muy bien! No te diste, pero bueno Pero te lo perdono No Bueno, dale Dale, ahora vos Dale Listo Bueno, esta es la última Para si no lo hacemos tan largo Y podemos subir más videos Como ustedes han dicho Y podemos editar Listo, a ver No, no, no Eh, sí Que no vas a hacer la tarea ¡No! Dale, sí A la cuenta de 1, 2, 3 Dale ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No sé Que le diga a la maz Que no tienes que hacer la tarea ¿Mami tengo que hacer la tarea? ¡Sí! A las dos Nada, ya está Bueno, ya está Y bueno gente Espero que les haya gustado nuestro video Espero que lo hagan pasar muy bien esta tarde Así que bueno Nos despedimos Y nos vemos la próxima Así que ¿Tiene algo que decir? Nada, que se suscriban Ah, sí, es cierto Que se suscriban a nuestro canal Que hay en el perillito rojo Que dice suscríbete Tiene que ver que te suscribas Y activa la campanita Para que no te pierdan En nuestros videos Yo ya me voy a hacer un canal Para subir videos Así me siguen a mí también No vale, no vale Después les voy a dejar el link Ahí en la descripción En la biografía Que lo vayan a seguir Y en TikTok también Y en Instagram Ah, no es lo que es otra cosa Y también en... No sé Bueno gente Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima